Todas las palmitas arriba que nos vamos Gracias pasión Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No se luchará contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de ti no se enamora Y es por eso que mi amor llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una economía Vivir así es morir amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Pero yo quiero ser más que eso Melancolía Y a todo el país le digo No te olvides Somos una cumbia Sí Todas las palmitas arriba de la pasión Vivir así es morir amor Por amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Pero yo quiero ser más que eso Melancolía Pero yo quiero ser más que eso Con los ritos Gracias por ver el video Чтобы quitarte Soler Dentro F mundo Ciudios estos 빾